Mi nombre es Martín Bossio, soy neumonólogo del Hospital de Británico y en esta oportunidad lo nuevo que traen las guías de este año publicadas en hipertensión pulmonar y exclusivamente en enfermedad esterticial, lo más frecuente de la fibrosis pulmonar es que de alguna manera lo que sabemos hasta ahora es que cambia un poco la prevalencia la prevalencia de hipertensión pulmonar en fibrosis pulmonar severa y cercana al 9-10% de los pacientes con lo cual uno debiera hacer una búsqueda activa en estos pacientes y algo muy interesante como para tener en cuenta que lo dicen las guías incluso está claramente publicado es que en los pacientes con enfermedad esterticial y sospecha de hipertensión pulmonar el ecocardiograma de por sí solo es una herramienta importante pero el hecho de que sea normal la velocidad pico de rehabilitación tucupida no excluye que mi paciente tenga hipertensión pulmonar vale decir que uno tiene que tratar de evaluar a estos pacientes de una manera multidimensional no solo fijarse en el ecocardiograma y dentro del ecocardiograma no solo fijarse en la velocidad pico de rehabilitación sino también fijarse cómo está la aurícula derecha, cómo está el ventrículo derecho, cómo está el septum interventricular sumado al ecocardiograma, cómo está la difusión, la caída importante de la DLSO la difusión de homóxido de carbono es un marcador pronóstico importante evaluar también el test de la marcha de 6 minutos cuánto camina mi paciente es importante pero cuánto cae la saturación al caminar es una variable y la frecuencia cardíaca son variables que yo tengo que tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente otro dato importante es el PRO-BNP la tomografía computada no solo evaluar el compromiso parenquimatoso y estarticial sino ver cuánto mide la arteria pulmonar el tamaño que tiene en el callado y además en sus ramas eso son variables importantes que hacen que mi pretext clínico de que mi paciente tenga hipertensión pulmonar con fibrosis pulmonar o enfermedad estarticial sea alto, intermedio o bajo y en función de eso yo puedo seguir avanzando en el diagnóstico y llegar a un cateterismo una vez hecho el diagnóstico, una vez hecho el cateterismo y confirmado el diagnóstico lo que nos traen las nuevas guías a propósito de un trabajo publicado recientemente que se llama INCRIS es que hasta ahora de todos los trabajos que se han publicado en este grupo particular de pacientes habían dado todos resultados negativos hasta la fecha no se habían cumplimentado con los endpoints primarios y secundarios que se planeaban previamente en este trabajo llamado INCRIS con la droga que se llama treplostinil inhalado parece abrir una puerta para intentar darle algún beneficio a estos pacientes por ahora es promisorio, es un trabajo hecho a 16 semanas nos faltan más datos como para tratar de ver qué hacer con nuestros pacientes pero es lo único que contamos hoy en día que le podemos ofrecer para que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida así que es importante hacer una evaluación minuciosa de cada paciente con enfermedad esterticial para tratar de llegar a un diagnóstico y eventualmente seguir avanzando en la escala terapéutica una vez hecho el diagnóstico muchas gracias